Prepárense para disfrutar de un evento musical que hará historia. A partir de ahora, tú serás testigo de la conquista del territorio. Este es el surgimiento de una nueva generación de talentos que día con día se preparan para apoderarse de tu gusto y preferencia. Grupo ZP. ZP. A partir de ahora, tú serás testigo de la conquista del territorio. A partir de ahora, tú serás testigo de la conquista del territorio. Y aunque seas escondida, yo te amaré. Por toda la vida, contigo estaré. Hasta el mundo diga que nuestro amor... Desde Tepeaca, Puebla, México, segura de la frontera, con la firme convicción de conquistar la cima del éxito. Después de muchos años de experiencias y desarrollando altos niveles de talento nato. Están creando la combinación perfecta de las notas musicales que te han hecho vibrar. Mi corazón de nuevo, séptame. Si seas feliz, solo desea de ver por mi corazón. Que ya no llores y que encuentres el amor. Que lo ameceré. Como si fuera yo. Atención, atención, damas y caballeros, están a punto de presenciar una actuación de primer nivel. Todo el territorio se sigue estremeciendo porque la música y el talento se hacen notar. ¡Aquí prendemos el ambiente! ¡El Grupo Sétame! Grupo Sétame 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 ¡Comenzamos! ¡Gracias! No pato para que algún río cojo. Así que no pato. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Vienes vivir, para decir, serte cerca de ti, jamás tengo para decir Los ojos son para tenerte, son para adorarte, con la eternidad Los ojos son para tenerte, son para adorarte, con la eternidad Debesito de mi vida, 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 debesito de mi vida Y cuando vaya al juego, la noche te deja, debesito de mi amor ¡Uh! El resto de mi vida te quiero tanto, el resto de mi vida, ay amor Vienes vivir con ti, en el de cerca de ti, de amarte y convertir Vienes vivir con ti, en el de cerca de 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 ti Quiero tanto, el resto de mi vida, ay amor Vienes vivir con ti, en el de cerca de ti, en el de cerca de ti, en el de cerca de ti Quiero tanto, el de cerca de ti, en el de cerca de ti, en el de cerca de ti, en el de cerca de ti Quiero tanto, el de cerca de ti, en el de cerca de ti, en el de cerca de ti, en el de cerca de ti El final que estás haciendo, sé que yo rejunté Entre tanto, el que todo está perfecto, que ya duele Y esta Navidad, el tanto de que no voy a visitar En un viaje de tiempo, que te sirvió ¿Cómo lo pasa? El sabor, y esta se te cunda Con el sonido, el guamino ¡Epa! ¡Si se baila vos! Acabando que nunca vienes con los hijos De la quimia contra la utopía Con su vínculo, la ternura A la suma con la cabeza es mentira Que te desesuniré el sufrimiento Patientes creer que una mejilla Con poca la luz de este río Que te despierta en la boca ¡Vale! ¡Vale! De este río ¡Que te despierta en la boca Poder! ¡Tanta desgracia! No crees que voy a respirar, quizás los tiempos de ti no me rompí Y me atentando, fingir que todo está perfecto mientras de él La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que no me llevo Y me atentando, fingir que todo está perfecto mientras de él La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que no me llevo Como es que no me llevo Como es que no me llevo Venga a ver, compadre El papá de los bonitos, mi amor será mi Música 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 Me parece más a ti Mi ánimo a los ojos se reflejan en ti Hoy besos no por qué hay más recuerdos de ti Mi madre me llama, ni ella que me ama Me sigo en tu amor Me parece más a ti El mamá de los bonitos, viejo, séname Y adernos de celafroso, esto se llama Llegos, huecos, el castreo Es para que lo gocen, y eso es para ti, chica Cuánto te amo Bueno, cuando me atas, te atas todo A iluminar con tu careta de mí Es con de las palabras, en la actitud Para decirte que contigo Quiero más, quiero amarte más Te invito a volar, venga mi cielo No te deje de mi mar Quiero amarte más, más allá del mar Yo solo quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Y solo quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Con quien Llegos, huecos, el castreo En un puerto de atrás Que es de todo Hay caminar con tu carita de mí Es con de las palabras, en la actitud Para decirte que contigo Quiero más, quiero amarte más Te invito a volar, venga mi cielo No te deje de mi mar Quiero amarte más, más allá del mar Yo solo quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Solo quiero amarte más Más, quiero amarte más Ven y tú a volar Ven al cielo, no te dejaré llevar Quiero amarte más Ven al cielo, no te dejaré Solo quiero amarte más Más, quiero amarte más Ven al cielo, no te dejaré llevar Y te dejaré a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más brilloso Cuando estás a mi lado Soy el hombre más brillante Lo negro de tus sonidos Lo negro de tus sonidos Más, quiero amarte más Más, quiero amarte más Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento Para vivir más contento Un pintor, un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, una rosa, que hay todos que ha bendito Un pintor, un pintor, que hay todos que ha bendito Un pintor, un pintor, que hay todos que ha bendito ¡Ay, olor! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta te enseña! Esta cerrada, un tres cantado De la llave, la puente negra Y tus padres, te estás en los dos Y ni en el miedo, ni yo te quiera Van de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de querer Que no la puerta ni desganado Para poner a mi detenerme Pero si no la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando No, dime que si yo te quiero La puerta negra va a ir tocando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y esa es la plantita que me estás pisando! ¡Se perrita! ¡Ay, ay, ay! ¡Dile por a ella, tu madre y mi madre! Y si yo tuve el amor, los arrojó Y si se amaron también la puerta, la puerta negra, se la cerraron Pero la puerta no es la curva ley, en tu poder no estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra, se la cerraron Ay, 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 nada me tendrá No hay caña que sea así, pues yo sé siempre la llen videos La hermosura y la vanidad, con el alma tú lo haces a un lado Me llores sintiéndote sin, con derecho de verme hacia abajo Por lo ser me amaría si es mejor, en la de un luz hoy con el diálogo Y todo el cielo me perdona, tanto de tu corazón como desde el mío Tu luz y mi corazón no me saca un frío, pues solo yo no perdé una cara bonita Pero fue tenedora, en el tiempo a tu amor, te haríamos iguales Más bien que tú como yo, te hacías claridades, y eso a ti te va a doler, mucho más que a mí ¿Ya ves cómo son las mujeres compadre? ¡Ay, amor! ¡Ay, en la tazana del coche! ¡Lo vas a ver! ¡Apócalo, señoras y olas! ¡Apácalo, señoras y olas! ¡A tu favor! ¡Tú decides de un día rechazarte! ¡Corazones como el que yo ofrezco! ¡No harías que esos días no se harán hacer! ¡Pero fue tenedora, tampoco es tu corazón! ¡Pero no es el río! ¡Tú, aunque mi corazón no me está tan frío! ¡Pues solo yo no he quedado perder una cara bonita! ¡Pero fue tenedora, en el tiempo no es tu amor! ¡Tenemos igualiz, también tú como yo! ¡Tenemos igualizante! ¡Tenemos igualizante! ¡No te va a doler, mucho más que a mí ¡No te va a doler, mucho más que a mí! ¡Es el cielo de la tazana! ¡No te va a doler, mucho más que a mí! ¡No te va a doler, mucho más que a mí! No, ahí quedó, ahí quedó, y gracias Esta, otra botella que quiero Brita por ella que me trae Enamorado de tu bola De esta botella que tengo Tantar alegre que el mundo es para mí Soy muy enamorado de tu celos Digo contento ¡Oy sí! La banda nos vea los pelos del año Y las lejos de ustedes las traigo a mi lado Una bucarita de ceguito rojo Me gusta al cumplirme todos mis atuco En las velas, los tiros, los pánicos En mi panique de tantes ha puesto millones De sobran a mí, otro trae tolas Vente a mi muera de muy atorra Y le digo a mi gente ¡Era morado! ¡Ale, gira! ¡Qué pasó a hacer, compadre! Una enamorada que quedan Llevo a París ¡En París! Y sí No más me constan que da ¡Llevo a los diez! ¡Melo報導 Tantas alegres El mundo es para mí Soy muy enamorado de tu celos ¡Vuelvo a decir! La banda nos vea los pelos y la yol Las mejores breves las traigo a mi lado con una bocadita de ceguito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos La talla de la discos y los amigones Pare que te das y te has puesto millones de sobran amigos Con todo el tonal, la gente es muy buena, es muy atorraño De vino a mi gente, pa' que enamorarnos De arriba, arriba, Santo Domingo La banda nortea de los carros del año Las mejores breves las traigo a mi lado con una bocadita de ceguito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos La talla de la discos y los amigones Pare que te das y te has puesto millones de sobran amigos Con todo el tonal, la gente es muy buena, es muy atorraño De vino a mi gente, pa' que enamorarnos ¡Ay, que va, que va, my boy, to say! El enamorado, gracias, gracias por los aplausos, ¿verdad? Que aquí, miren, nada más estamos haciendo pura visión, compaditos Bueno, pues para que vean que Grupo Z está hecha de todo, compadre Todo un poco, ¿verdad? Bueno, pues vámonos con más temas para todos ustedes Y para toda la gente que nos visita ¿De dónde, compadre? Tenemos gente, compadre Tenemos gente desde Mulcajá, claro A ver, la gente de Mulcajá, ¿dónde está la gente de Mulcajá? Mira, la gente más prendida de por la región, ¿verdad? Así es, compadre Y a ver, toda la gente de Santo Domingo, ¿dónde está la gente de Santo Domingo? ¡Gracias! ¡Gracias!